Se repite el caso de personas que se masturban en público. El nuevo hecho tuvo ocurrencia en uno de los pasillos del Centro Popular Comercial CPC de Barranca Bermeja, según narra uno de los testigos. Porque estaba ese man masturbándose acá en el CPC en los lados de las escaleras y el señor, el papá de la niña, lo vio, estaba masturbando delante de una niña. El señor lo vio y lo cogió y lo prendió a puno ahí arriba y lo lincharon acá, amor. Ya, Ricardo, ya. Este, ya, tómelo, tómelo porque ahí es que él no se vaya, ¿no? El señalado depravado fue detenido por las autoridades y quedó a la espera de la definición de su situación jurídica por parte del juez de la República.